Bueno, el Club Pérfara tiene lo que fue la antigua pileta del Barrio 1. Sí, qué tal, buenos días. La verdad que sí, hemos trabajado ahora el 18 de este mes, pudimos escriturar la pileta, pasarla el nombre de lo que era Ex Club YPF al Club Social y Deportivo Pérfara. Fue, bueno, varios años de tratar de lograr esto, así que gracias a los abogados y a los escribanos, a Cintia Trisorio en este caso y a la buena predisposición de Javier Pérez, que hoy está en patrimonio de la EITF, pudimos lograr tener la escritura de la pileta. Bueno, ¿y cuál es el proyecto? Porque eso está en muy malas condiciones, ¿no? Está destechado, está casi todo. Sí, el primer paso justamente era esto. De tener la documentación, bueno, tenemos entendido que hay gente que está viviendo, tenemos una reunión pendiente con el intendente para poder trabajarlo en conjunto con la municipalidad. Y a partir de ahí, bueno, poder entrar y ver en qué condiciones está y qué factibilidad hay de poder recuperarla, ¿no? Eso va a requerir de algunos estudios de suelo, de ver cómo está la pileta, cómo está su estructura. Y en base a eso empezar a trabajar. El primer paso es el que teníamos que dar y la idea, obviamente, como todos los anhelan, es tratar de recuperar ese hermoso matatorio, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, ¿con el municipio ya lo hablaron? ¿Ya tuvieron algún contacto? Tuvimos en su momento contacto con Gustavo Suárez y, bueno, nos dijo que no iba a dar una mano, así que vamos a trabajar en conjunto para hacer el segundo paso. Muchísimas gracias, ¿sí? Buenas tardes.